Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA levantó la zona de contención a partir del 16 de noviembre del presente año. A partir de mañana se podrá comercializar el ganado hacia el centro del país. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA Nacional emitió la resolución número 046 del presente año, donde levanta la zona de contención a partir del 16 de noviembre del año 2018. Los ganaderos del Departamento de Arauca quedaron sorprendidos con la medida adoptada. Bueno, efectivamente sí, conocimos una resolución fechada inclusive del día 15, que inicia o hace vigencia a partir de hoy, expedida por la Dirección Nacional del ICA, levantando la zona de contención inclusive antes de la fecha que habíamos acordado acá en la reunión con la doctora de Yanira Borrero, que era el 30 al terminar el ciclo de vacunación. Entonces, pues digamos que este es un buen gesto, es un gesto que lo recibimos con, digamos, con gusto. El departamento lo estaba esperando y pues también conocemos ahí de los requisitos que fueron establecidos y esperamos que el ICA como institución sanitaria cumpla en lo operativo para poder avanzar en la movilización de estos ganados. Para los ganaderos del Departamento de Arauca esperan que el ICA Regional Arauca tenga la parte operativa para poder avanzar en la movilización de sus animales. Hay un temor es que el ICA no tenga el recurso humano, el recurso logístico para poder darle la garantía a todos los ganaderos que van a querer acercarse a sus oficinas a guiar. Cuando la resolución establece que va a haber una visita en predio para embarcar los ganados y posteriormente precintar los vehículos, pues ahí es donde nace la pregunta. Si tendrá el ICA o ahora estarán preparados con el personal para que pueda ir a visitar porque no puede ser que hoy un ganadero solicite la visita y le programen una visita para 8 o 15 días cuando la persona lo que necesita es movilizar el ganado. El ganadero de Saravena le hizo un llamado al ICA Regional Arauca para que garantice la logística por el levantamiento de la zona de contención. Y es a que por favor garanticen la logística, el recurso humano, el personal para poder responder a las solicitudes de todos nuestros productores que han estado tan perjudicados frente al tema de la zona de contención. Según Hernando Henao, ganadero de Saravena, con el levantamiento de la zona de contención para esta época es fundamental por las ferias ganaderas del municipio capital. Es una buena noticia, sobre todo porque si de pronto viene gente de otras regiones del país que quiera traer ganado pues ya no va a tener esta complicación. Digamos que nosotros para la feria de Arauca entre los araucanos no era un problema porque podíamos mover los ganados dentro de la zona. La problemática es si un ganadero de Casanare quisiera venir a participar de esta feria pues no lo iba a poder hacer. Entonces yo sí considero que fue un paso muy positivo y lo otro positivo también es que pueden venir compradores de otras regiones a comprar por ejemplo mautes, terneros de levante, hembras de levante o de vientre porque ya tienen la claridad que van a poder sacarlos a cualquier región del país. Entonces yo sí creo que es muy positivo que se haya levantado la zona de contención en este momento. Eso va a entrar a apoyar automáticamente la feria de acá de la capital araucana. Desde ya los ganaderos del departamento de Arauca podrán iniciar el proceso para movilizar sus animales a otras plazas del país.